Vale, pues vamos a probar el Pokémon Cafemix, es un juego que ha salido ayer, si no me equivoco, para Android, EOS y también está para Nintendo Switch. De hecho, quiero probarlo también en Nintendo Switch a ver qué tal está. Y pues bueno, el juego pinta muy bonito, pinta guay, aunque no sé si me gustará, porque es un juego al final que parece un Pokémon Shuffle 2.0 y va pues un poco de construir un restaurante, así que no parecen las mecánicas que más me peguen ni que más me vayan a gustar. Pero bueno, yo qué sé, le voy a dar una oportunidad y le vamos a dar a ver con qué nos sorprende Nintendo. Con una descarga extra y adicional, después de haber descargado el juego. Empezar una partida nueva. Vamos a ver. Un restaurante de chorizar, una niña con un cuervo, el cuervo José Luis evolucionado. Pero qué mundo es este en el que un chorizar lleva café a la gente. Un chorizar. Míralo, pero que le han hecho el chorizar. Que va con un pañuelito. Qué tipo de explotación de Pokémon es esta. Muy bonito Libby. Oh, qué mono. Toma una gorra. A partir de hoy vas a trabajar en mi restaurante sin cobrar. Enhorabuena. Bastante bien. Esta es Laia. Buenos días, me llamo Laia y voy a trabajar contigo a partir de hoy. Tú debes ser la persona al cargo, ¿no? Perdona, ¿me puedes recordar cómo te llamabas? Pastelito. Igual me he confundido y no es este juego el que debería de estar jugando, ¿eh? O sea... ¿Qué tipo de juego estoy jugando de Pokémon en el que el nombre predeterminado es Pastelito? Bueno. Vamos a ignorar que el juego ha intentado llamarme Pastelito. Y me voy a poner ahí mismo de nombre. Ay, claro, qué cabezara mía. Encantaba ahí mismo. Pensaba que eras Pastelito. Buenos días, a ti también, Ibi. ¿Estás listo para arrimar el hombro? Pues al tajo. Antes que nada tenemos que ponernos con los preparativos para la apertura. Vamos para la cocina. Venga. Cagando. ¿Por qué no comprobamos que los utensilios están en orden? Ponte amor y te amara. Muchas gracias, J.R. Sí, sí. Buen consejo. Así liga J.R. A ver... Esta ficha representa el esfuerzo de Ibi y los demás Pokémon. Encadena dos o más Ibis para que te ayuden a... La verdad es que pinta bastante difícil el juego, ¿eh? Hay que encadenar Ibis y la verdad es que se ve que hay un montón de obstáculos. Porque... No sé. Hay muchos que no son Ibis. Gualalalalala. Una técnica imprecable. No me esperaba menos. Cada vez que desplazas la ficha solo te restan con movimientos. Ah, amigo. Ahora empieza el verdadero juego, ¿eh? Ojo, esto ya pinta más complicado que lo anterior. Cuando te prepares una receta en la cafetería te echarán una pata muchos Pokémon distintos. Pidámosle a Ibi que se ponga a la cabeza de todos ellos por ahora. Mira, está bastante. Me gusta mucho el diseño que han hecho aquí de los Pokémones. Mira el Squirtle, qué mono. Y el Pikachu. Vale. O sea, si me he entrado bien... Pan. Combo de cinco Ibis. Toma. Pikachones por aquí y por allá. Pero, ¿qué es esto? Si da igual que no estén ni juntos. Si los puedo seleccionar todos. Pan, el Snowball. O sea, pero bueno. En principio me ha dicho... Igual me la estoy liando porque creo que me ha dicho que junte solo Ibis. Vale, ya está. Marchando un café con leche. Por favor. Mira qué mono. Tu primera taza de café. Y esperemos que la primera de muchas. Pondría música de Jojos, Leonardo, pero es que me va a saltar el copyright. Ibis se lo ha currado, la verdad. Dejemos que haga de juez. Parece que le ha gustado. Qué bien. Pues con esto ya está todo listo. Solo queda esperar a que lleguen clientes. Mira, un Chariz. Un Charmander. Primera visita. Qué cara tiene el Charmander. Tiene cara de haber bebido cuatro cafés ya. Y va por el quinto el tío. Mira los ojos que tiene. Pero ¿desde cuándo los Pokémon beben café? Demuestra la calidad de nuestro servicio a este cliente tan cuco y migbo. Venga. Charmander. Ven aquí que te voy a preparar un café. Bien calentito. Como te gusta a ti. Preparar. Por cierto, los Pokémon poseen destrezas hosteleras que pueden sacar a reducir al preparar recetas. ¿Te importa hacer una demostración? A ver. ¿Con qué me va a sorprender? Es que este juego me está flipando. O sea, Nintendo se ha fumado 40 porros para hacer ese juego. Para poder usar la destreza hosteleras hay que llenar la barra de aquí. En ella se acumula el esfuerzo. Vale. Comanda 2. 26 sibles. Esfuerzo completo. Vale. Sujetarla y arrastrarla hasta donde quieras. Y se activará al soltarla. Vale. Tutorial a 60 FPS. O sea, la suelto aquí en medio, supongo. ¿Qué tipo de habilidad era esa? No he entendido nada. Pero bueno, el Charmander está contento con su café calentito. Me ha dicho Char Char. Ahí está. Más satisfecho que es el Charmander. Mira qué cara de felicidad. Y me ha regalado una bellota. Perfecto. Nada mejor que te paguen con droga en vez de con dinero. Servir comanda a los Pokémon aumenta su afinidad. Vale. Cuantas más estrellas acumulen, mayor será la afinidad entre vosotros. De momento el Charmander está afinado por uno. Siguiente visita. Me visita otro Pokémon adicto al café. Mincino. ¿Le habrá picado la curiosidad al ver al Charmander? Puede ser. Le ha picado la curiosidad o le ha picado el Pokémon abeja que no me acuerdo el nombre. Vidril. Madre mía. Y mi por el chistes. Esa hombre Twitch aquí como que me deja tranquilo, hombre. Las anteriores comandas me han mantenido al margen, pero a partir de ahora os animaré con mi mega... No. No. Por favor que no tenga sonidos de Melaya gritando. Al encadenar el esfuerzo de los Pokémon a veces aparece el megáfono de Melaya. Retire unas pocas fichas en la dirección de la que apunta. Vale. Tengo que hacer 18 Pikachu. Pan. 18 Ibis. O sea, a ver si me he enterado. Y un megáfono. Megáfono es como un Kame Kamea para arriba, ¿no? Pan. Y te mete más. O sea, ¿el café está hecho de Pokémon? O sea, ¿este café está hecho con Ibis y Pikachus? ¿Tiene una esencia de Pikachu al café? Otro cliente satisfecho. Maravilloso. ¡Ojo! El Charmander otra vez. Pero es que este señor tiene un problema con el café. Pero mira los ojos que tiene. Pero Charmander, que te acabo de servir un café a tope hace un rato. Que no puedes tomar tanto, que es malo. Madre mía, el Charmander este le va a dar algo, ¿eh? Le va a dar una taquicardia. Si combinas dos destrezas hosteleras, aparecerá una más potente. Vamos a probarlo. No me he enterado muy bien de qué me ha dicho. A ver. ¿Y este Charmander? ¡Ojo que está atrapado! O sea, yo junto aquí todos los Ibis... Ha aparecido una destreza hostelera. Vale. Y con esta destreza... Amigo, me puedo llevar por delante... Al Charmander, ¿no? Pero Charmander... Vale. Me ha salido un poquito mal la cosa. Pero bueno, por aquí... Mira, 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 mira. Me hago un pleno. Poquito a poco. Poquito a poco. Junto todos. Vale. Ya entiendo la mecánica. Esto tiene un... Un tip gameplay. Con esto... ¿Será el rebelde el Pikachu? He tirado sin querer el megáfono y lo he perdido. A ver, Pikachu. ¿Qué es para hoy? Únete a mi equipo. Únete al café. Déjate que te sorba un poco el Charmander adicto al café. Perfecto. Le echamos para encima las migajas para que haga el dibujito. Que eso aumenta el precio del café un 80%. Está bastante bien. Es muy rentable. Le da un toque de... Moderno. Y el siguiente es un... No, este tiene cara de triste. Este, como diríais vosotros... Este, más de uno de mis suscriptores, le ve por la calle y le pregunta si está triste. Tiene mala cara, la verdad. Vamos a contentarle con un poco de café. El Charmander es un poco adicto, la verdad. Ha venido dos veces en cinco minutos. Comanda cinco. En cadena, quince. Vale. O sea, no entiendo muy bien. Porque el juego es como que muy fácil, ¿no? O sea, ¿cuál es la gracia? Esto es un poco antiestrés, la verdad. Le dedico las bolas. Y ya tengo el café. Ah, vale. Que tengo que hacer puntos. Y aquí puedo encadenar la mega destreza hostelera con el disparo. El disparo puede activar la destreza. Mira, mira, mira que cadenas. Espera, porque al final es más fácil de hacer con el dedo, la verdad. Perfecto. A ver, yo entiendo que la gracia está, si no me he enterado mal, cada movimiento que hago con el dedo, cada vez que levanto el dedo, ha gasto un punto de acción. Entonces habrá niveles en los que quizás tengo que hacer muchos puntos sin gastar muchos movimientos. Lo que quiere decir que tendré que buscar la ruta más rentable para hacer el café lo más cafeínado posible. Gracias a esta nueva adquisición, ahora puedes preparar una receta nueva. Cuantos más equipamientos tengas en la cafetería, más recetas prepararás. En las recetas nuevas que preparáis aparecerán componentes totalmente nuevos. Ahora podemos preparar té. Oh, ya no solo café, ahora té. Se pone interesante. Eh, 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 eh. No puede ser. ¿Está en la cola para entrar? Viene a por el tercer café del día, prepara cuatro. ¿Qué es esto? Estas son como misiones, ¿no? Vale, para la próxima mejora. ¿Viene a por otro? ¿O para quién es el café ahora? Rojo se debe de estar revolcando en su tumba después de... Rojo estaba en mis tiempos, los Pokémon peleaban y ahora hacen café. Pues espérate, Rojo, a que salga el MOBA de móvil. Espérate a que veas como los Pokémones juegan al League of Legends. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Tengo que romper el hielo? Vale, quizás con esto. Amigo. Ahí he roto el hielo. Y este hielo. Ojo, que me quedan tres movimientos. Que como pierda en este juego... Vale. O sea, con las habilidades rompo el hielo. Y luego aparte, si hago como cositas alrededor, les hago rajitas. Y con esto le hemos preparado un té al mincino. La liaste, no, no, estaba todo bajo control. ¡No! Otra vez el Charmander. Un cliente de buen humor. Pues como no va a estar de buen humor. Este señor va drogado. Este señor va hasta arriba de café. Pero bueno. Saldar, hombre. Deja ya de diálogos. Este es mi mejor cliente. Este es Pablo Salazar. ¿Se le puede poner motes a...? ¿Se le puede poner de nombre Pablo Salazar a este... A este Charmander? Best cliente ever. A ver. Tengo que romper el hielo. Hacemos así. Y hay togepis aquí. Me gustan los togepis. A todo el mundo le gustan los togepis. Mira, mira, mira. Ahí, Pikachu rompiendo el hielo. Pan, más hielo. Me quedan cinco. Una bomba aquí en medio. Y me hago un pleno. Menudo Gameplay. Entre top mejores juegos de Pokémon está el Pokémon Smile y este. O sea, entre cepillarme los dientes y crear café para un Charmander. No sé yo qué es lo que me gusta más. Y ojo porque hemos llegado al nivel uno del Charmander. ¿Con qué evolucionará Charmillion a base de café? Sorpréndeme. A ver, este juego, ¿qué hace con el café? ¿Qué te gusta tanto? ¿Eh? ¿Qué te gusta tanto la cafetería que te gustaría echarnos una pata? Ojo, que se me une el equipo. Charmander se ha unido a la plantilla. Pum, gorrito y corbata. A trabajar, se ha dicho. Está tan adicto al café que ha decidido trabajar para nosotros sin cobrar. Bueno, va a cobrar, pero bellotas. O sea, en este juego no se cobra dinero, se cobra bellotas. Míralo, tío. Charmander, ¿qué te ha pasado? Tú antes ibas por ahí matando a Caterpie haciendo lanzallamas. Ahora te has puesto un gorrito y una corbata y eres adicto al café. ¿Cómo has terminado así? Tú antes volabas. Aquí puedes nombrar encargado a un Pokémon. Ponga Charmander remando. Ojo. ¿Esto qué es? Pero vamos a ver. Que Eevee lleva aquí trabajando toda la vida. Llega este novato y ya es el jefe. Especialidad, la bebida. Maravilloso. Preparar. Para mí que la especialidad de Charmander era atacante de IVs perfectos de lanzallamas. Ah, no. La especialidad es la bebida. ¿Alguien lo dudaba? Vamos a ver. Vamos a ver los Squirtle ahí rompiendo el hielo. Charmanders. ¿Los Charmanders rompen el hielo más fuerte? No lo parece. No parece. ¡Ojo! Que lo he hecho mal. Ostras, que no sabía eso. Que la habilidad austerera de Charmander lo hace así para el lado. Mira, mira, mira. Hace un lanzallamas. ¡Pam! Y te calienta el café. Hombre, la verdad que está bastante fuerte el Charmander. Mejor que Eevee, desde luego. La verdad es que funciona mejor que Eevee. Porque hace un lanzallamas y el hielo del tirón lo hace de todo un toque. Pues si parece que esas estrellas son para que se unan los Pokémon a la plantilla, Snubbull supongo que se unirá próximamente. Hay que ampliar la cafetería. Maravilloso. Ahora le damos a unos Monkeys. Unas cuantas bellotas para que... ¡Oh, que Monkeys! Que estamos en la nueva generación de Pokémon. Viene el señor este mamadísimo que no me acuerdo ni del nombre. Porque yo ya aquí el Pokémon como que no juega mucho. ¿Cómo te llamas? ¿Me dice que sí? Nada, nada. Que Monkeys. Yo es que soy muy de Generación 1. Vienen aquí los señores, los... El fontanero y los albañiles a construirme cosas. Pues me van a mejorar todo, ¿no? ¿Cómo mejoro aquí las cosas? ¿O es que tengo que hacer otro nivel? Creo que tengo que hacer otro nivel. Timbúr, eso. No me acuerdo del nombre. Timbúr. Timbúrbur. Vale. Imagino que aquí... Con la habilidad de Charmander... Me paso esto en un momentito. Hago así... Y me faltarían solo los dos hielos de arriba. Vamos a ver. Vale. ¿Tú? ¿Te quieres partir? Vale, listo. Vale, pues te he servido. Mincino me da 50 bellotas. Perdón, 65. Ah, que los movimientos restantes me hacen conseguir más bellotas. Y yo desperdiciando los movimientos. Vale, vale, vale. Yo creía que con... Que con hacer el nivel ya valía. Oye, ¿y esas Timbúrs? Ah, que son Timbúrs femeninas. Nos habrán oído hablar de la reforma. ¿Cómo que queréis ayudarnos? Pues no sería mala idea dejar que se encarguen, ¿no? Y mi cu... Confío en que harán un gran trabajo con la cafetería. Venga, dale, dale. Mientras no me cobren... Construirte lo que quiera. ¡Pam! Nueva sala. Y ahora la visitarán nuevos Pokémon. Si quieres saber qué Pokémon visitará en la cafetería. Tras reformarla, consulta a la pantalla de mejoras. Perfecto. A ver quién viene ahora. Ojo, están tomando... Los propios Timbúrs, ¿eh? Son ya clientes... De la nueva sala. Venga, sigamos trabajando con Ahinko. Sellos diarios. Pam. Mil bellotas. Todavía no me enteraba para qué sirven las bellotas. Mira la cara de felicidad que tiene el Pikachu. Yo solo digo que este juego... Tiene algo raro, ¿eh? Aquí los Pokémon están demasiado felices. Muchos han jugado aquí al Pokémon Smile. ¿Y esto qué es? ¿Pikachu goloso? ¿Qué es esto? Disponible el lote de apoyo Pikachu. Puedes hacer que este Pokémon se una a tu plantilla. Si compras... ¡Hala! El Pikachu Pay2Win. Error de conexión. Maravilloso. Pues no sé ni dónde se compra ese Pikachu Pay2Win. Pero bueno. El Pikachu goloso. Hombre, es que... ¿Quién no iba a pagar por un Pikachu goloso? Pero no sé por qué me da error ahora. Hostia, cuatro pavos que vale el Pikachu goloso. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha hecho Nintendo? Pues bueno. De momento, primer episodio de Pokémon Café con Leche. Yo diría que lo voy a dejar por aquí. Estoy ya demasiado traumatizado como para seguir. Creo que voy a continuar jugando el juego los próximos días. Madre mía, es que estoy sudando y todo. Charmander, ¿qué te ha pasado? Voy a continuar jugando ya por curiosidad. Quiero ver qué Pokémon salen. Quiero ver un poco cómo continúa la historia. Pero bueno. Entre el Pikachu goloso y el Charmander con gorra y corbata. Yo creo que ya lo he visto todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!